Cristina Martín Jiménez, periodista y escritora, ¿qué opinión le merece este nuevo libro de Jesús Ángel Rojo cuando éramos invisibles dos dueños del mundo? Una continuación, por supuesto, de esta primera entrega. Me parece un libro muy oportuno y además bastante necesario, dado la situación en la que nos encontramos de un analfabetismo cultural absoluto de nuestra historia, de nuestra identidad y en un momento en el que estamos en una tercera guerra mundial con armas diferentes es súper importante conocer nuestra identidad para no estar a expensas de las manipulaciones de uno, las manipulaciones de la OTAN, las manipulaciones de Washington, las manipulaciones de la agenda cultural, de la agenda 2030, con lo cual este trabajo de Jesús Ángel lo estábamos esperando. Yo ya tengo, cuando éramos invencibles, uno y estoy muy contenta. Lo recibimos en el mundo de la cultura como una celebración y como parte de las armas que necesitamos para ganar la batalla cultural. Los españoles no tenemos que avergonzarnos de nada. Cada vez que hemos salido al mundo hemos entregado todo lo que teníamos, nos hemos mezclado, hemos llevado cultura, universidades, leyes, conocimientos... Así que tenemos que seguir siendo invencibles en nuestras raíces, en nuestra identidad y nuestro espíritu. Muchas felicidades a Jesús Ángel. Para quienes adquieran este libro, ¿cuáles serían tus palabras de ánimo para que precisamente lo hagan? ¿Por qué hacen un tú deberían comprarlo? Deben comprarlo porque dentro de las familias, los que son los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, tienen una labor muy importante. Hoy en las escuelas estamos viendo que se adoctrinan a los niños, con lo cual son nuestros mayores, el núcleo de la familia, los que tienen que transmitirle a sus hijos, a sus generaciones, a sus descendientes, la verdadera cultura, la verdadera historia de España. Y para ello esto es un libro, que esto es un material, es un arma invencible.